El fanart del día de hoy es traído por ustedes por Lucas, el cual junto con otras muchas personas está desarrollando un juego de Friday Night Funkin contra Bluey. Y yo soy parte de esto así que es demasiado lindo. Esperemos que le vaya bien. Hola y bienvenidos a otra review. Así es gente, las reviews volvieron. Quizá no voy a hacer reviews para todos los episodios como en la primera parte. Y solo me enfoque en los episodios más importantes o interesantes para mí. Pero igualmente voy a dar un poco de contexto sobre los episodios de los cuales no voy a hablar. Así que, ¿por qué mejor no empezamos con esta pequeña review? Esto es Pass the Parcel. Genial, extrañaba las reviews. Bueno, no lo sé. Hey, Lance, ¿estás aquí? Qué gusto verte, hermano. ¿Dónde has estado? Fui de vacaciones con mi novia. Ah, ah, ya veo. ¿Qué? Primero que nada. ¿De qué trata Pass the Parcel? Oh, pasa el paquete. Pero me gusta decir más Pass the Parcel. Bueno, todo inicia con el cumpleaños de Lila. En este cumpleaños están invitadas varias personas, incluida Bingo. Obviamente. Y los padres están también ahí. Incluido el papá de Loki. Sin Loki. Y como Loki no aparece en este episodio, entonces el papá de Loki solo va a ser el papá. Oh, ¿por qué no mejor Pat? ¿Quién? Su nombre es Pat. Bueno, pues Pat, entonces. También, por cierto, conocemos a su pequeño hijo. Sí, señores. Loki no es el hijo único de la familia. Lo cual es sorprendente, ya que nunca vimos antes a... Chucky, como se llama. Aunque más que un hijo menor, parece un hijo adolescente. Y no lo digo por su actitud, ni por su apariencia. Sino por su voz en latino. ¡Digo que comience la música! Sí, digamos que el cast no tuvo mucha idea de cómo llevar a este personaje. Pero vamos a darle el beneficio de la duda. En esta fiesta, vemos cómo el papá de Loki tiene diferentes costumbres con respecto a un juego titulado Pass the Parcel. ¿Lance, podrías explicarlo? Sí, Pass the Parcel trata sobre tener un paquete y pasarlo entre mucha gente. Y ese paquete está lleno de papeles. Y cada capa tiene un regalo pequeñito. Aunque claro, la versión del papá de Loki es la antigua. La cual se oye un regalo gigantesco en medio. Y las demás son solo capas de papel vacías. Vaya, eso sí fue una explicación, Lance. Gracias. ¿Ya me das dinero? No. Así que básicamente hace eso. Y se da cuenta de que la nueva versión es un poco... Ah... Generación de cristal. Ya saben. Pat Boomer. Es de los que comparten memes de... Antes cazábamos mamuts y esas cosas. Sí. Pat habla de esto con su esposa. Ah, sí, también tiene una esposa. Chanel. La cual posiblemente estuvo viviendo en el sótano durante todo este tiempo con su hijo menor. Ya que realmente nunca aparecía. Aunque se hizo mención sobre ella en el episodio de Sean. Pat le comenta a Chanel que realmente se siente un poco decepcionado de la nueva versión de Pass the Parcel. Y que tratara de que en el cumpleaños de su hijo menor, Chucky, hacer la versión antigua del juego. Así que decidí hacer eso. Y digamos que no le salió tan bien como esperaba. Poniendo así la segunda escena más divertida de esta temporada. Pero realmente esta es la escena más divertida de toda la serie. Por lo menos para mí. Y creanme que vale la pena verla. Pero no voy a ponerla aquí porque me borran el video. Así que sí. Jasper, quien es la perrita Doberman. Que estudia en el mismo kinder que Bingo. Empieza a emocionarse por el juego debido a que ella fue la que ganó. Así que le pide a su madre que en este Pass the Parcel de su fiesta. Haga el mismo juego que hizo el papá de Loki. Y eso hace. Time for Pass the Parcel. Y sin darse cuenta empieza a atraer una multitud de fans. Del juego de Pass the Parcel en su antigua versión. Y aquí es donde el episodio hace un pequeño cambio. Debido a que el episodio principalmente se estaba tratando sobre Pat. Y el tener que adaptarse a las nuevas costumbres. Y por alguna razón. A partir de esta parte. El episodio se centra más en Bingo. Y aprender a perder. Lo cual es un movimiento bastante extraño. Pero que se aplaude bastante. Pasan varios cumpleaños. Descubrimos que Bluey tiene un segundo nombre. El cual nunca se sabrá en Latinoamérica. Porque ese nombre se sabe por el episodio de Family Meeting. El cual está censurado. Jajajaja. Chili se empezó a sentir orgullosa de su hija. Debido a que ella sabe que perder es parte de la vida. Y que también aprecia el hecho de que ella se sienta feliz por los triunfos de otras personas. ¡Au! ¿Qué pasa? Creo. Creo que me mordí la lengua. Al final. El papá de Loki tiene su momento de brillar. Con el último Pass de Parcel. Con una canción bastante rockerosa. Bingo termina por romper su maldición. Y ganar el premio mayor. Un pájaro. Y así termina el episodio de Pass de Parcel. ¿Cuál es mi opinión sobre él? Encanta bastante. No sabría exactamente decir si es un episodio increíble. Pero realmente me hace reír. Y es bastante lindo verlo. Especialmente esta escena. Es única. Si ya de por sí la escena era increíble en inglés. Ahora. En español. Y con ese extraño tono del hermano de Loki. Lo vuelve 10 veces mejor. Y vaya. Fue un gusto hablar otra vez sobre episodios con ustedes. Y principalmente contigo Lance. Ah sí. Disculpa. Estoy hablando con mi chica. Claro nena. No estoy usando nada. ¿Tú tampoco? Rady tampoco. De hecho nadie está usando nada. No tenemos ropa. Ok. Así que por qué mejor nos vemos en un siguiente video. De acuerdo a suscribirse. Dar like. Activar la campana de notificaciones. Y comentar. ¿Qué les pareció este video? ¿Hay algún juego de cumpleaños que les guste hacer? Ya sea sillas. O romper globos. O hacer cosas boomers. Coméntenlo. Me encantaría leerlos. Y sin más adelanto. Nos veremos en el siguiente video. Ojalá que. No tarde mucho haciéndolo. Chao. 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 Chao.